callos de robalos tradicionales este tipo preparativo como los comemos aquí y este otro naturalito sin puré y sin clamato esto no se pierdan el vídeo para que vean todo el proceso nuevamente desde el pueblo de ladrilleras guasave y el árbol más feliz de todos los árboles el árbol de la felicidad lorenzo saludan en su compa el marisquero mi compa rosario y pues detrás de cámara mi compa lencho así es así que muchos nos han pedido que cómo es el proceso ya hemos ya lo hemos hecho así es de que mariquero así es que fue uno de los primeros hay vídeos que empecé a lanzar también de los callos de robalo y mucha gente a mí me han mandado mensajes también y nos han mandado aquí para 13 de mi compa lencho como hacen cómo hacer unos callos de robalo y aquí les vamos a mostrar como primeramente pues hay que conseguir robalo no previamente el robalo muy hay que aclarar así el tamaño el tamaño el tamaño grande ya de de kilo y medio para arriba fíjate bien todavía ya ya de kilo y medio para abajo perdón ya aguanta todavía ya un robalo dos kilos la verdad es grande es grande y no 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 salen no salen tan buenos a como este que pesa 800 gramos este muy bien perfecto está un poquito congelado pero vamos a sacar el filete de acuerdo sí señor hay que echarle cañas al tercio mira porque mi rosario lo vamos a conseguir con estos callos de milagros como león esperando a los callos muy bien es facilísimo de quitarle el filete sin sacar el filete que es esto mira en la costita me gusta hacerle así en la espina el espinacito mira muy importante que no debe llevar es no nada para nada para nada para eso te vamos a hacer así hay que quitárselas bien quitaditas mira hola a ver chula filete tú crees que es malo que el equipo al vapor la agua la tengo heladita ya con hielo jamás señor y ese chasis obviamente es que este chasis se aprovecha super caldo super caldazo que sale perfecto muy buenos cuchillos que nos mandaron de la florida para el negocio de save the moment así es allá en tampa florida gracias amigos muchísimas gracias que aquí le estamos dando un uso el que se merecen los cuchillos el que se merece muy bueno mira cuánto vas a hacer gordo unos dos 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 son dos para cundinos hijo vamos a ponerlo aquí vamos a agarrar esto vamos a agarrar este lorenzo mira con cuidadito porque las espinas están bravas tú tienes todo el espacio gordo vamos a hacer estos dos porque también nos espera un buen potaje pues los caballos así es y aclararle nuevamente amigos dándole gracias al creador porque nos permite tener en nuestra mesa estos sagrados alimentos así es y también por permitirnos el tiempo de volver a hacer estos vídeos hacer estos vídeos porque para ver a ver a la gente a nuestros fieles seguidores así la verdad que sí que gracias a todos ustedes estamos aquí gracias a ellos y a mi padre dios dios padre así es que pues aquí estamos miren a todas las personas que se encuentran en recuperación les mandamos un fuerte abrazo así es se preguntarán y ahorita pues don rubén el esposo doña mare ya ya va mucho mejor recuperándose de eso o qué bueno que bueno si ya vieron de alta ya no del hospital ya ya por cobi lo dieron de alta no descartaron el vuelo está recuperándose el hombre o sea la lleva al 100 el viejón ya señor que bueno pues mira lecho como podrán ver ya fileteamos estos dos robaditos que es suficiente para hacer unos buenos callitos los somos tres nada más así lo que estamos aquí ahorita doña ramona que por nosotros aquí vamos a ir echándole cañas al tercio con estos callitos de robalos bueno mira número dos número dos agarrar el filetito y qué vamos a hacer miren fíjense bien aquí en este en la pura noquita tiene una espinita con una uve se le quita y qué vamos a hacer ahí ya depende el tamaño que lo quieran hacer y el tamaño del callo vamos a hacer así miren así y así mero qué vamos a hacer vamos a hacer estos cuadritos así y lo que no queden tan grande mira así los vamos a poner bajo así así mira y ahorita vamos a hacer el preparativo de la salmuera muy importante porque le llaman callo gordo ojo porque se va a poner como callitos de origen estos bien buenos sabrosos todo esto viene de le voy a decir nuevamente el callo de hacha es un callo muy caro y muy escaso así es y porque hacemos esto porque pues una que ponemos los tenemos también al alcance de la mano aquí nosotros y de este sí entonces más fácil hacerlo pues es muy nutritivo de este buenísimo pescadito pescadito mucho mucho más barato el hecho aclarar también en esto mucho me han dicho que es salmuera salmuera es mucho me preguntan que es salmuera aquí van a ver que es agua con sal y bastante hielo para que críe la consistencia de así es que se cristalice esto y se amacice el filete perfecto así es que hay van a ver ahorita el proceso que es lo que estamos haciendo como anda desde el tiempo rosario para la panza oye rosario y como andamos con los kilos de la cuarentena bien si van aquí está una espinita quito una espinita hay que quitársela hay que quitársela porque no deben de estar ahí eso es un poquito más grueso ahí está no 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 ya 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 nos queda nomás un poquito bueno ahí les vamos a mostrar ahorita que bonito mira me movió bonito airecito está llevando el viento gordo está muy delgado pues no pues que me estoy desarmando ya que te toca de comida ahora gordo esto esto o pollito no no puede ser pollo o puede ser pescadito como la ves? perfecto ya gordo si así es número uno agua así es agua limpiecita agua purificada más o menos que tanta sal por kilo de lonja mira eso es aproximadamente un kilo si esto vendría siendo un kilo más o menos a ojo de guancubero cuántos gramos de sal de grano es? si 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 de grano de sal ahí más o menos si a 10 kilos le pongo un kilo entonces son 100 gramos 100 gramos más o menos serían si el cálculo no me falla a ver yo creo que ahí está con eso porque ya la tenía abierta la bolsa no? ya habíamos utilizado vamos a disolverla rápido es sal esto es sal sal tiene que estar previamente bien salada eh? el agua tiene que estar muy salada eso que había ahí es una una semilla de chile ahorita lo voy a sacar tiene que estar bien disuelta para que se sale bien el agua y luego no 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 luego echa los callos a ver dónde anda semillita ahí está ya muy bien ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va fíjate bien lo que procede no? lo que sigue ya está bien disuelta ahí ahora voy a hacer esto sígame grabando ahí aquí tengo cubo de hielo mira purificado no? échale le vamos a poner con ese creo que con ese es suficiente porque esto servirá a la hielera ahorita gordo algo mire ahí en la hielera que ahorita vas a ver ahorita lo vamos a mostrar también esto va a ir forrado de hielo por los lados también ahí en la hielera no? ajá bueno pues ahí está ahora sí mira a echarlos ahí a echarlos y dale un proceso tiempo le vamos a dar un que una hora más o menos a esto pero lo normal lo normal que lo dejes cuántas horas son? normalmente yo los pongo los hago en la tarde los pongo y los guardo para otro día así así es como los preparo yo esto mira enfócame en la hielera por favor chiquitín para quien crees que está esperando eso? para los callos acompañarlos échale ajá este mira lo vamos a sentar ahí en el hielito y vamos a hacer esto aquí está limpiecita la hielera todo esa tortuguna que anda ahí ay papá y que sigue? a taparla a taparlo y esperar a que se cristalicen y se pongan perrona los callitos ya 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 vamos a preparar los callos como anda gordo? al cien que preparas? perfectamente bien ando vamos a preparar los callos mira los callitos ya ya están listos mira mira ven los como se pusieron mira mira rositas panzón cristalino mira ven los muestro ahí mira ven los como están ven los hay que sacarlos ay mamatita que helada esta el agua ay 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 muéstanlos ahí déjenme la vasija ahí por favor mira ay que helada esta el agua para que me entiende la gente estos callos se llevaron aproximadamente dos horas en el agua dos horas más o menos que el agua ah en salmuera así ya ay perdona ok gordo ok a ver pancho mira todavía los voy a sacar de aquí para tirarles la agüita que va a soltar ahí y ya ponerlos a curtir de aquí ya va directito al limoncito Lorenzo eh pero mira para todas aquellas personas que pidieron como se preparan los callos así mero así es entonces si quieren lavarlos ya es al gusto de cada quien pero en este caso no ay ya están limpiecitos ya están limpiecitos ya están listos están lavaditos limpiecitos están listos para darle así ya el proceso que lleva adentro el proceso que lleva ahorita les van a ver que les caiga el limón ahorita va a echarla ahorita va a echarla eh como quedaron de salecita elegantes elegantes quedaron de salecita bueno esto ya está listo vámonos 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 a partir los limones aquí están mira mira limoncito ay tome todo eso ahorita le vamos agregar eso mira hay ni jugos tienes no están bien jugosos que ya te los imaginas Lorenzo no hombre eh le digo una cosa dime 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 no hombre parece un perro enyervado vamos a moverle mira a ver ahora sí guacha 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 bueno le paga la pimientita aquí está ah ahí está mira mira lleva con los ojos que está dando mucho aire vamos a ir por un lado ah está ya mira 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 bueno con esto es suficiente que vamos a hacer ves el cebollón mira desgrañada ahorita vas a ver que preciosa cebollona hay que desgrañarla no más chécate claro que lo miren que vamos a hacer vamos a utilizar un platito chica lo que vamos a hacer ahorita te digo que es lo que vamos a preparar aquí vamos a ponerlo así en el centro esto para acá otro poquito con toquita cebollita arriba unos poquitos más de callo mira qué es lo que no me va a faltar a mí cheleto serranito oye gordo dime van a decir la gente que está muy rápido el limón para curtirlo sí algo muy importante también está muy tierno el filetito es de un robalo aproximadamente de unos 800 gramos es tiernito lo que conozcas y ni sepan de esto tiene razón y aquí vamos a usar el chilito así mira en rueditas en rueditas para que salga que se luzca que se luzca ahí en el platillo mira qué vamos a hacer ponértelo así con esos chilitos lógico que mira le vamos a poner unas gotitas de salsita salsa la callita ajá mira creo yo que es suficiente con ese y ya le pusimos pimientita vamos a hacer un toquecito final mira limoncito limoncito como la ves y este este es un platillo ya para que te lo desgustes que lo comas así como está aquí así es y qué vamos a hacer este ya va a estar preparado ahí acá ves como aquí como tengo aquí este lo vamos a preparar al estilo como lo comemos al estilo marisquero al estilo marisquero qué no me debe faltar el puré mira el purécito conejo para que liebre mira déjate aquí le vamos a poner un toquecito también que no me debe faltar Loredo que ya sabes qué es el chilito serranito este se lo vamos a poner media luna así huele bien dos maneras diferentes de prepararlo así es dos maneras diferentes perfecto mira mira con todas esas millitas a ver acá está otro ahí te voy con la salta tanto tanto gordo no poquito más ¿estás enojado o qué? no nada ahí está mira fíjate con eso y este no me debe faltar con esa salta más que suficiente no 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 para nada ahora este es otro estilo preparativo vamos a poner este aquí vamos a usar pepino para este si te preguntarás a este no le voy a poner no no ese no perfecto ese va natural va naturalito así este lo vamos a agregar pepinito le vamos a hacer una dos cortes para que salgan tres y así en trozos rosario ¿cómo anda? grosecito al cien 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 que bueno ya vamos a terminar aquí el otro platillo vale más que termine gordo porque ya 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 traigo un espumarajo no más ¿estás viendo? ¿cómo anda rosario? bien ay dios ahí está mira este lleva esto este toquecillo también de clama mire el color que agarró este mire y ahora este de acá mira ¿cómo lo prefieres? como tú te lo quieras el estilo naturalito así mira ve los tronchos como están a ver gordo pues ahí están a ver rosario rosario bueno vamos a abrir las tostadas para prepararle a mi compa rosario y nuevamente por conducto de tostadas palacio así es vamos a servir una tostada a mi rosario lo voy a tener con el dos porque está muy fuerte el aire mira mira ay papá a ver ay papá a ver mi rosario vamos a ver cómo salió el terreno échale cañas al tercio cómale mi rosario cómale cómale así agárrala mi rosario al estilo mariquero al estilo mariquero cómale échale échale rosario que crees que te estaba conservando por acá rosario ahorita para que no te enchiles verá qué hago ¿eh? árbol rosario ¿tú gordo? pues nomás yo nomás como el chinito lo voy a milar milando yo nomás lo voy a milar a ver mi rosario ¿quiere el cuchillo? ¿quiere este palo? ahí va el rebajo tómale un trago por favor no rosario no me martiricen más bueno mis amigos hazte el ojito con permiso buen provecho buenas tardes bueno pues Lorenzo desde aquí desde el árbol de la felicidad este platillo te está esperando ese es mío así es y con permiso de todos andele me voy a entrar no me voy a entrar